Hoy Happy FM tiene la oportunidad de hablar con una de las artistas internacionales con más proyección en la actualidad. Lali Espósito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. ¿Vos? Todo genial. Contigo al lado... ¡Eh! ¡Claro, claro! Tú ya eres una habituada. Has venido un montón de veces a España, has venido con los Teen Angels... Y ahora vienes a presentar tu disco. ¿Pero cómo te sientes? ¿Te sientes una más aquí? Me siento muy familiarizada, igual de siempre. Los españoles y los argentinos siempre hemos tenido una relación muy directa y amorosa. Pero he venido otras veces, como vos bien decías, con los Teen Angels. Esta vez me toca distinto. Me toca venir a traer este segundo disco. Mi segundo disco es hoy. Que me emociona mucho porque es mi propia música y eso tiene como todo un sabor distinto para mí. Más allá de todos los trabajos anteriores que pueda haber hecho, de verdad, esta es una etapa distinta. Porque, bueno, me aborda 100%. Es mi propia música, trabajo con toda la gente que quiero, acompañada por la compañía Sony. Así que es un trabajo muy grande el que se hace y estar promocionándolo aquí y que ya esté a la venta del disco físico, que eso es increíble para mí que se haya editado acá en España, es muy importante. Es un triunfo porque además llevas mucho tiempo componiendo, ya tenías otro disco antes, pero es el primero que realmente lleva aquí por sí mismo. Pero la pregunta es obligada. ¿Quién es la Liespósito? Una chica. Más que quién soy, el disco habla de qué pienso, que bueno, define un poco a la persona, pero qué pienso, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas me han hecho sufrir, qué cosas me dan alegría. Hay opiniones muy profundas de cómo vivimos hoy, de cosas que me parece que a los jóvenes nos influyen un montón en la vida que queremos tener. Hay tanta información que a veces dudamos de qué camino tomar, si es lo correcto, si estoy haciendo lo que la sociedad hace porque debo seguir una norma o porque realmente quiero eso para mí. Y en esa disyuntiva yo me encuentro... para mí es fácil porque trabajo de lo que me gusta de muy chica, sin embargo siempre estoy buscando qué cosas más hacer, cuando veo un desafío adelante voy y eso es lo que yo soy. Y está en este disco, no está todo eso que te acabo de nombrar. Y la canción Soy, que es la que le termina dar el título final a todo el material, es una canción que cuenta de dónde vengo, pero no de dónde vengo laboralmente, sino de dónde vengo yo en mi vida, dónde nací, cómo crecí y cómo llego hoy a este lugar, a este segundo disco, todo lo que transcurrí. Pero el resto de las canciones tiene muchos mensajes, tiene un montón de cosas que a mí me parecen, que si las escuchás, bueno, me terminás conociendo un poco más. Como dices, siempre que ves un reto vas a por él y vas desde pequeña delante de las cámaras en un escenario, ¿te gustaría atreverte con el otro lado y ser mentola de artistas nuevos como, yo qué sé, un coach de la voz o algo así? No, me encanta, me encantaría. Creo que hay momentos para todo. Ahora estoy desarrollándome primero yo y eso creo que después te da una credibilidad. Si yo un día de mañana me paro a... Si bien yo con todo un equipo montamos mi propio show y hago mi propio proyecto, bueno, uno está hablando de uno, en definitiva es más fácil. Pero me encantaría poder hacerlo el día de mañana. Sueño con producir a otros musicalmente o escribir para otros. Tuve una humilde experiencia, hice una serie en televisión el año pasado y tenía música en la serie y pude escribir, por fuera de ser actriz, ¿no? Pude escribir canciones para la serie y eso ya para mí era nuevo. Así que de a poco ir haciendo cosas para otros es interesante. Tú siempre nos regalas temazos en castellano, como este disco que son muy movibles, que normalmente esos temas los vemos en otros artistas en inglés. Entonces me pregunto, ¿ha llegado el momento de reivindicar que en castellano también podemos hacer hits mundiales? Te voy a abrazar, por eso me estás diciendo. Sí, por supuesto que sí. A mí me encanta nuestro idioma, me encanta el español. Había como una cosa extraña también con esto de que lo que suena en español, pero de producción es medio americano, en cuanto a lo anglo me refiero, o lo que sea, viste, como que no. Y eso es una mentira, hay un montón de artistas que cantan en español, que involucran esos sonidos perfectamente. Y yo desde Argentina fue un poco mi desafío, ¿no? Sobre todo en el primer disco a bailar, que hay canciones que eran extrañas quizá para la radio en Argentina, o bueno, temas como Asesina, de mi primer disco, que tienen esa métrica medio de hip hop y de repetición, y ese sonido así fuerte y pesado, que no estábamos tan acostumbrados al pop argentino. Y fue súper bien recibida, entonces yo creo que hay todo un público que estaba, y yo también como fan, estaba esperando como, bueno, que el pop se involucre más con esos sonidos, ¿no? Se puede, se puede, ustedes tienen a Abraham, que si bien también canta en inglés, también habla en castellano, canta en castellano, y sus canciones son súper internacionales, ¿no? Y de artistas españoles, ya sé que has cantado con Pablo Alborán, por ejemplo. Es una serie, te lo dices. ¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro no muy lejano? Con Abraham, creo que es un súper artista y es hombre, entonces esto de la mujer y el hombre puede ser copado, y en el estilo musical estamos cercanos, así que yo creo que puede ser divertido. Siempre hablamos de que eres cantante, pero también eres actriz, y de hecho has tenido muchísima importancia, sobre todo en Argentina. ¿Dónde te sientes más cómoda, en el escenario o en el set de rodaje? Cómoda en ambas, absolutamente, me encantan ser las dos. Seguiré haciendo las dos, no es que dejo de actuar porque saco un disco, al contrario, yo de hecho el año pasado tuve una gira a la vez de que estaba haciendo una serie. O sea que es difícil, pero uno lo puede hacer, si encontrás los momentos. Me siento cómoda en ambas, lo que sí sucede, que es muy abismal la diferencia, es que en la música soy yo misma, digo mi nombre, son tus propias canciones, es tu proyecto, estás al frente de toda una situación, y cuando haces un personaje vas a favor de un guión, de un director, de un montón de gente que decide lo que vos tenés que hacer, más allá de ponerle la impronta actoral, ¿no? Y son muy diferentes, en una todo depende de vos, y en la otra, bueno, te entregás más a la opinión de un director, por ejemplo. Y de toda tu carrera, tanto de interpretación como de actuación, ¿cuál es tu momento más happy? ¿De todo lo que he vivido con él hasta ahora? Uy, bueno, tengo la suerte de decir que tuve varios momentos, pero el cierre del tour a bailar en Buenos Aires, en el Luna Park, fue un momento muy happy. Y por último, esto para los fans, los españoles lo necesitan saber, ya viniste con Teenagers, viniste en 2014 con un show así chiquitito, ¿cuándo vendrás a presentar Soy en directo? Todos queremos saber eso, yo también, lo que puedo decirnos en serie es que se está trabajando mucho para encontrar dentro del Soy Tour nuestra fecha adorada acá en España, así que sí, ojalá que pronto todos nos enteremos de la fecha. Te recibiremos con los brazos abiertos. Y yo vendré, pero volando, mira, literalmente, porque hay que volar muchas horas para llegar. Pues muchas gracias. A vos. ¡Gracias! ¡Gracias!